Más información www.mesmerism.info 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 Oiga... Dispense... Perdón, ¿cómo dice? ¿Quieres sujetar un segundo, por favor? Desde luego. Un poco más lejos, si no le importa. Un poco más lejos. Gracias. Estamos llegando a Venecia, ¿verdad? Sí, llegaremos dentro de dos minutos. Esta es la laguna. ¡Qué vista! Tengo que fotografiar todo esto. Es el quinto o sexto rollo que uso. Y eso que aún no he llegado. Gracias. ¿Es esta su primera visita a Venecia? Sí. ¿Y la suya? No, ya he estado aquí varias veces. ¿Cómo? ¿Varias veces? ¿Así? Sí. Espero que le guste a usted. ¿Gustarme? Tendrá que gustarme. He venido desde muy lejos. Llevo ahorrando varios años para hacer este viaje. ¿Cree usted que podrá no gustarme? Estoy seguro de que sí. Pero no a todo el mundo le gusta del mismo modo. Hay personas que la encuentran tranquila. Y a otros les parece ruidosa. Y en efecto, es muy ruidosa. Pero a la mayoría les parece muy bonita. Ya. Pues... creo que yo seré de la mayoría. ¡Bien! ¡Hemos llegado! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Taxi, por favor! ¡Taxi, no. ¿Góndola o autobús? ¿Cuánto por la góndola? ¡Quinienta miles! ¿Cuánto por el autobús? ¡Veinte miles! ¡Bus! ¡Bus! ¿Pensiones Fiorini? ¡Academia! ¡Academia! ¿Dónde es el bus? Por aquí. ¿Este es el bus? Sí, sí, avance. ¿Cuánto? Gracias, señorita. ¡Arivedere! ¡Arivedere! ¡Que se divierta! Hola, señorita. Hola. ¿De dónde es usted? Yo soy de Aklan, Ohio. Mucho gusto. Me llamo Michael Hennig. Michael Hennig, Lloyd Michael Hennig, de Kankakee, Illinois. La presento a mi esposa. Buena será, la ciguñorina. Por el amor de Dios, me dice. Me llamo... ¡Oh, déjame enferme! ¿Verdad que es maravilloso? Sí, creo que sí. ¿Cómo? ¿No le gusta Venecia, señor Michael Hennig? Parece un parque de recreo sobre el agua. Vamos, lo hago. ¿Van a continuar viajando? Sí, seguiremos aquí a Florencia. ¡Fírense! Así es como se dice en italiano. Veremos toda Italia. Roma, Nápoles, Napoli, Capri, de allí a España y Portugal. Y de allí a casa. Volvemos en avión. Irimos por barco. Sí, señor. Hemos ido a Inglaterra, Escocia y... ¡Qué curioso de Inburgo con las malditas! Inglaterra, Londres, la Reina... Adorable. Francia, París... Sí, París. Sí. Bélgica, Holanda, Alemania, Austria... El Festival de Salzburgo... Suiza... ...y enos aquí, en Venecia. Un buen recorrido. ¿Cuándo empezaron el viaje? Salimos de Southampton en la mañana del 15 de julio. ¿Y cuándo piensan salir de Portugal? El 9 de septiembre. ¿De este año? Vaya, mi endodía. ¡Olé! Nuestra agencia de viajes lo ha hecho a la perfección. Planearon cada etapa del viaje. Echa una oficina a esto. Nuestro itinerario de hoy. A las ocho en punto, desayuno. Nueve, Palacio de los Dogos. Diez, Catedral de San Marco. De diez y media a doce y media ahí. ¿Ahí? ¿Qué es eso? Actividades independientes. Tenemos dos horas libres todos los días. Ah. ¡Gracias! 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 ¡Vaya, esto sí que vale la pena llevárselo a Atlas! ¡Sí, no hay duda de que es una curiosidad! Debo decirle que este es nuestro primer viaje al extranjero. El señor Michael Hennie se ha retirado este año. Y como no tenemos hijos, hemos decidido pasarlo bien mientras que no... Por amor de Dios, Hennie. El señor Michael Hennie. ¿Dónde se va a alojar, señorita? En la pensión Fiorini. ¡Qué casualidad! ¡Nosotros también! ¡Qué tal! ¡Nosotros no tenemos derecho a la pensión, señorita Hennie. Tenemos que bajar aquí por unos encajes de Venecia. Los venden en una tienda muy bonísima. Esa que viene ahora es nuestra parada, señorita Hennie. Puedes dejarlas aquí si quieres. Un momento. Lo siento muchísimo. Pesan una tonelada. ¡Paquino! T wanta. Demandé. ¡Toicón! Debo. ¿Han? ¿Y tú te Pakaste? ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Giovana! Buenas tardes. Hola. Me llamo Jane Hudson. Debieron mandar un cable anunciando mi llegada a esta... Sí, sí, desde luego, señorita Hudson. Hemos reservado su habitación. ¿Quieres rellenar esto, por favor? Ponga su nombre, la procedencia y el número del pasaporte. ¿De calor? Sí, mucho calor. Yo llenaré el resto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. ¡Giovanna! Mi marido solía decir que de no echarla a la calle... ...lo mejor que podíamos hacer sería estrangularse. Hable usted mi idioma. Muy bien. Gracias, pero no se preocupe. Giovanna no habla ni palabras. Le va a Lili de la Viñorina al número cuatro. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Déjeme ayudarla. Pueden demasiado para él. No, no. Es una chica muy fuerte. Bueno, yo cogeré estas otras cosas. Gracias. Mire, este es nuestro comedor. Y es del cuarto de esta. Pero paso, por favor. ¡Giovanna! Es una preciosidad. ¿Le gusta? Dime sus cosas, ¿quién? Gracias. Estoy encantada de alojarme aquí. Y no en un hotel lleno de turistas como yo. Díame un momento. ¿Conoce el Sinzano? ¿Conoce usted el Bourbon? Oh, sí. Sin pagar aduanas. Es un whisky muy bueno. ¿Quieres un poco de lleno? No, gracias. Estoy decidida a prescindir de él. ¿Tiene voluntad? Mucha. Mitad italiana, mitad americana. ¿Es su primer viaje a Europa? ¿Cómo lo ha adivinado? ¿Y no le importa a usted viajar sola? No, me gusta. Yo lo detestaría. Yo soy muy independiente. Siempre lo fui. ¿Es usted escritor? No. Soy secretaria de dirección. Salve. A la salud de Italia. ¡Qué bonito es esto! No hago más que alabarlo. No importa. Esto es mi negocio. Antes fue mi hogar durante muchos años. Pero mi marido murió. Luego vino la guerra y se convirtió en pensión. Ah. No lo siento. Es muy agradable ganar dinero sin moverse y estar a comer. y estar a comer, además. ¿Hola? ¿La señorita? Hudson. Yo soy Phil Llegar. Tanto gusto. Ya nos veremos. Muy agradable. Sí. ¿No quiere usted ver su habitación? Oh, gracias. Este calor es nervioso. Él es pintor. Ya están aquí bastante tiempo. Y cuando no está cantando, toca esa horrible máquina. Me gustan las canciones y me gusta la mágica. ¿No es esto, Italia? Lo es. Para mí, sí. La voy a instalar más arriba para que tenga bastante agua. Gracias. A veces hace mucho calor. Ajá. Al otro lado de la laguna se distingue Murano, donde se fabrica el cristal. Aquí tienes una vista muy bonita. ¿Puedo? Gracias. ¿Por qué? Por todo esto. Verá, he conocido a una chica en el barco, viniendo aquí. En América, toda mujer que no ha cumplido los 50 es una chica. ¿Y después? Después, ¿qué importa? Como decía, la chica del barco estaba esperando. ¿El qué? Venía a Europa en busca de algo. Y ese algo estaba muy en el fondo de sus pensamientos. Lo de bien cosa de adquirir cultura, era lo que aparentaba. Comprar perfumes y dejarse llevar por una vez. Bueno, vamos a dejar eso. Pero en el fondo, muy en el fondo de su corazón, había algo que estaba buscando. ¿El qué? Un milagro. Maravilloso, místico, mágico. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Quién sabe? Quizá para encontrar lo que había estado buscando toda su vida. Bueno, este es el momento de darme una ducha. Bien. Veremos el Lido, y la Galería Academia, y la Iglesia de... ¿Cuál es? A mí me parecen todas iguales. Deberían ir a la Bienal. ¿Cómo dicen? La gran exposición de arte. Si tengo que ver un solo cuadro más, me pongo a gritar. Perdónenme, pero el marido de la señora llega a este pintor. ¡Oh, vaya! Por Dios, perdónenme. La verdad es que no entiendo de pintura y que me duelen terriblemente los pies. Sí, comprendo lo que le pasa. Cuando yo me enamoré de él, me esforcé porque me gustara la pintura. Miraba y remiraba sus cuadros hasta que un día sucedió algo maravilloso. Comprendí lo que estaba mirando. No del todo. ¿Habríamos visto en algún sitio un cuadro del señor llegar, tal vez? Pues ha expuesto varias veces en Nueva York y ha vendido un cuadro al Museo de Toledo. Debe ser usted un pintor famoso. ¿Famoso? En la exposición fue hace cuatro años. Bueno, vamos, Lloyd. No se vayan, tomen una copa con nosotros. Lo siento, pero esta comida italiana me ha apropiado la digestión. Dispénseme, no he tenido intención de ofendernos. Bueno, a la vez. Por el amor de Dios, ¿eh? Siempre estás con palabras italianas. Vamos, Lloyd, eso me tranquila. ¿Cómo hacer amistades y agradar a la gente? Estoy segura de que no sabía lo que decía. No, claro que no. No tiene sensibilidad. Ni corazón, ni tanto así. Esta comida italiana le ha estropeado la digestión. Le gustará la comida francesa. A mí sí me gusta. Pero es que es tan refinado. En Italia se sienta uno a comer y se come de verdad. En París se sienta uno y ¿qué come? Una salsa. Y en América, este señor Mac Mac, ¿cómo se llama? Se sienta a la mesa y ¿qué encuentra? Píldora. Solo píldora. Si ustedes pretenden que me sea simpático, un hombre sí. ¡Arivederci! ¡Arivederci! Tome una copa. Ahora sí. ¡Pregúo! ¿Lo he dicho bien? Exacto. Vamos, sí. Tenemos que ir. Pero antes tomen una copa, le sientará muy bien. No, gracias. ¡Pregúo, mucho prego! No, vamos a llegar tarde a comer. Solo aplazamos un día. Adiós. Nos hemos quedado las dos horas. O no, creo que no. Yo voy a cenar con un amigo. ¿Quiere usted acompañarnos? No, no, gracias. Aquí, en Italia, debe usted tratar italianos. Además, el señor Faustino es todo un comendador. Venga con nosotros. No estorbar. Señorita Hudson, el señor Faustino y yo somos... Bueno, hace tiempo que no nos producimos ninguna... Ninguna emoción. Sí. Bueno, pero forman una pareja. ¿No tiene tiempo de tomar una copa? Sí, pero no me apetece. Gracias. A ver si puedo convencerme a mí misma. Prego, gracias. ¡Arivederci! ¡Ari... ¿Cómo se pronuncia eso? Arrivederci. ¿Sí? En América hay dos personas que me gustaría muchísimo ver aquí. Son una pareja encantadora. Algo así como los Llegas, solo que mayores. No mayores que yo, nadie es mayor que yo. Yo lo soy. Y en Italia la edad es una ventaja. Pues si es así, yo las tengo todas. Ahora tiene usted que irse. ¿Está segura de que no quiere venir conmigo? Gracias, antes. Prego. De acuerdo. Es decir, va, vele. Aún no lo domino. Bueno, supongo que cenaré esta noche sola. No se deje apremiar por Giovanna. Descuide. Por las tardes precipita las cosas al estilo americano. Tiene un novio que se llama Alfredo. Y se pasan las horas libres haciendo planes y más planes para el futuro. Lo tendrán todo previsto. Escuche. Esos milagros pueden ocurrir de vez en cuando. Pero normalmente hay que empujarlos un poquitín. De niña, mi madre solía decirme cosas así. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gondola, señora! ¡Gracias! 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 ¿Está buscando algo, señora? No. No. ¿Cuándo es, señora? Hoy no. ¿Esta noche? Ni hoy ni esta noche. Mañana por la noche. Es mejor de noche. Escúchame. ¡Qué buen chico! ¡Vete ahora mismo a tu casa! ¡Casa! ¡Yo no tengo casa! ¿Quieres decir que no tienes dónde vivir? Vivo en un barco. ¿Postales, señora? Bueno. Toma esto y cómprate algo de comer. ¿Comprendes, niño? Cómprate algo que sea de alimento. ¡Oh, no! ¡Pues que salen a tu casa! ¡Ay, amor! ¡Ah, que salen a ti! ¡Pues que salen a ti! ¡A la noche! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Pero no admite eso! ¡Podrías informarlo? ¡Gracias por ver el video! ¡Merge el video! Mmm, es un monoñor extraño ¡Que se ha sido espectacular! ¡ quite mejor, señorita! Señorita, ¿le gusta a Venecia, señorita? Sí, 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 muchas gracias. Es el corazón de Venecia, la piazza San Marco. Sí, lo he sentido. ¿Siente a Venecia? Qué maravillosa sensación. La que da sentir a Venecia. ¿Tiene una pareja? ¿Dos? No, no, lo siento. Es la única que tengo. ¿Cuánto ha dicho que vale? Para usted, diez mil liras. Es una pieza del siglo XVIII. Envuélvamela. Que me la lleve. ¿La desea a ese precio? Ese es un precio, ¿no es cierto? Perdóname, señorita. ¿Ha comprado muchas cosas en Italia? No, desde luego. Esta es la primera cosa que intento comprar. Llegué a Venecia ayer. Dispénseme, señorita. Pero en Italia no debe decir nunca tan pronto, me lo llevo. Debe regatear. ¿Por qué? Es parte de la compra y venta. Bueno, se la dejo en ocho mil setecientas liras. En honor a que sea su primera compra en Italia. Como usted quiera. Como a usted le parezca. Gracias. Por favor. Se la envolveré, señorita. La envolverá, la envolverá, la envolverá. Gracias. ¿Va a quedarse mucho tiempo en Venecia, señorita? Pues eso depende. Quiero decir... ...que tengo deseos de quedarme. Ese es el efecto que causa Venecia. Ese es un cambio. Por cierto, si fuera posible encontrar otra copa igual, le interesaría aún. ¿Eh? Oh, sí, sí, claro. Creo que es posible que pueda encontrarla. Si quiere, puede pasar por aquí. O podría enviársela al hotel. ¿Dónde se aloja? En Venecia. ¿Cómo? Oh, perdón. Quiero decir, estoy viviendo en la pensión Fiorino. Ah, sí, la conozco. Gracias. Bueno, trataré de encontrar esa otra copa. Gracias. ¿Me permite? Gracias. Gracias. Señorita, las calzas... ...las llevará puestas o en la mano. Las llevaré en el bolso. Gracias. Adiós. 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 Queridos Venidetti... ...esta Venecia es inverosímil, como un cuento de haces. Si estuvieseis aquí... ...seríamos un cuartel. Mío amigo... ...tiene el pelo gris, venido. ¿Sabe que es usted muy bonita? Sí, ya lo sé. Pero no soy interesante como las mujeres de los cuadros buenos. ¿Usted sí? ¡Oh, qué horror! ¿En serio, sí? ¿Qué le ocurre? ¡Miente! ¡Vamos, Phil! ¡Voy! ¿Un día que él esté ocupado con su paleta, querrá ser tan amable de enseñarme la ciudad? ¡Eh, Phil! ¡Vamos, pues! Y hace diez minutos que estoy lista. ¡Hola! ¡Hola! Voy a buscar un bote. ¡De acuerdo! Podemos ir a nadar. ¡Sí! ¡Sí, monstruoscapes! Ahora nos vamos al bar de Harry. ¿El libro aconseja visitar? ¡Sí! ¡Ya voy! ¿Me disculpa? ¡Claro que se diviertan! ¡Hasta la vista! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! ¿Por qué no ir al bar de Harry esta noche? ¿Les importa que vaya con ustedes? Yo convido a beber a mis días. ¡Adiós! ¡Desde luego! ¡Es que nos esperan unos amigos! ¡Les convidaré también! ¡O quizás son ya demasiadas! ¡Solo otra pareja! ¡Y después vamos a cenar juntos! ¡Sí, claro! ¡Que se diviertan! ¡Eddie! Bueno, si quieras. ¡Señorita Hudson! ¡E ق O siempre! ¡Este verse! ¡Adiós! ¡Obil gente! ¡Ŕoooake! 11 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Bueno, profesor! ¡Bueno, profesor! ¡¡Uneremos para venir! ¡Win a los Михa realms! ¡Suscríbete! ¡No es difícil! ¡ 친 Bryant'spants! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¡Súbito, señora! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Campo Barnabas! ¿Se ha quedado sin piernas? ¡Qué cosas dices, hijo! Toma. Ten esto... y esto. Ten todo... y no te muevas de aquí. Está bien. ¡Venetia! 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 No le dé vergüenza. Venecia es difícil para la señora. ¡Calla! Ahora voy a tomar esta vista. ¿Adelante? Adelante. O hacia atrás. Estás estorbando. ¿No quieres sacarme a mí, señora? ¿Qué está retratando? Estoy intentando fotografiar esa tienda. Hay veces que me parece usted muy raro. Gracias, hijo. Bien. Dispare. Oye, ven aquí. Ven. Sé buen chico. Y no te muevas de ahí. Y por favor, no hables. Anda, anda. Párate. Ahí. Si. No. 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 ¡No! ¡No! ¡Escuchad! ¡No! 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 Si me hubieran visto en las Olimpiadas. ¿Qué ocurre? No. No ha sido nada, no ha sido nada, gracias. No, no ha sido nada. No me ha ocurrido nada. ¡Mauro! ¡Mauro! ¡Aquí estoy! ¡Mauro, llévame a casa! ¡Enseguida! ¡Enseguida! ¡Vía, vía! ¡Vá, vía! ¡Lánciate, pasado! ¡Mauro! Buenas tardes. ¿Cómo está? No tan bien. Me he caído al canal. Sí, ya me lo han dicho. De veras lo siento. Esta tarde ha hecho de novillos. ¿Qué ha hecho de novillos? He estado en su tienda. ¿No se lo ha dicho el niño? Ah, sí, sí. Estuvo muy amable. Es mi sobrina. Sobrino. Sobrino. ¡Oh, mamá mía! Sobrino, claro. Y eso que creía tener dominado el idioma. No tengo remedio. Este sobrino es hijo de mi hermana mayor. ¡Bravo! ¡Gracias! Y eso, más o menos, es todo lo que sé hablar en italiano. ¿Quiere usted que avise a alguien? ¿A quién? No lo sé. ¿A la señora Fiorini? No, no. La conozco apenas. ¿Quiere usted llamar a alguien? No, no. Yo he venido a verla a usted. ¿Ha encontrado otra copa? No, no. Desgraciadamente, no. Me parece que no quedan más copas de ese estilo en Venecia. Pero la buscaré. Bien. Pero no quiero que se moleste. Por usted. No es molestia. ¿Podemos entrar? Sí, claro, claro. Hace mucho calor, ¿eh? Sí. Así está mejor, ¿verdad? Señor Terros, ¿por qué ha venido a verme? Es muy natural. ¿No va a estar comprando copas de cristal todos los días? No. De modo que... ¿Por qué? ¿Por qué? Es que importa el por qué. Me ha esperado. Nada de eso. ¿Cómo lo explicaría? A ver si me comprende. Lo procuraré. Escuche, hace dos noches yo estaba en Piazza San Marco. Usted estaba en Piazza San Marco. Nos miramos. Al día siguiente fue a mi tienda. Hablamos de cristalería, hablamos de Venecia... Pero no estábamos hablando de eso, ¿verdad? No. Anoche yo fui a Piazza San Marco otra vez. ¿Y usted fue a Piazza San Marco otra vez? Medio Venecia fue a Piazza San Marco otra vez. Pero Medio Venecia no fue a mi tienda esa tarde, hoy hubiera hecho una gran fortuna. Quería comprar otra copa. Nada más. Venecia está llena de tiendas. ¿Fue a buscar la copa alguna de ellas? No. Lo ve. Pero recuerde perfectamente que usted dijo que me gustaría una. ¿Entonces por eso volvió? Sí. No por otra razón. No... no sé cuál habrá sido su experiencia con las turistas americanas. Mi experiencia ha sido que las turistas tienen más experiencia que yo. ¿Nos sentamos? No. La he ofendido. Sí. Lamenta que haya venido. ¿Entonces se alegra? Le parecerá a usted tonto. Pero yo no soy italiana. Soy americana. Yo creía que las cosas pasaban muy deprisa en América. ¿Estas cosas? A mí no. Sí. La he ofendido. Señor de Rossi. Yo no soy una niña. Pero no me comprendo. ¿Comprender? ¿Por qué hay que comprender? Las cosas más hermosas de la vida son las que no se comprenden. Cuando hablamos ayer, supe que era simpática. ¿Es esto fácil de comprender? Significa que me consigue como uno. Tengo cuatro hermosas. Y no quiero tener otra. Por favor, no hagas chistes. Pretendo bromear, pero por dentro... creo que llora. Eso está bien. Por eso me es usted simpática. Señorita Johnson. Usted me pregunta por qué he venido a verlo. Porque usted me atrae. ¿Por qué? Porque sí. Ustedes, los americanos, son más desconfiados que los franceses. Escuche. Nos hemos visto. Nos hemos gustado. El señor de Rossi, el señor Michael Hennig y su esposa. ¡Encantada! ¿Cómo está? Bien, gracias. Es muy agradable conocer italianos en Italia. ¿Lo oís? Encantado de conocerte, señor de Rossi. ¡Qué calor! Hoy hemos superado el programa de la agencia. ¿Qué han comprado? Cristal, cristal y más cristal. Hasta ha mandado a América un candelabro. Hemos recorrido las fábricas de cristal y las galerías de pintura una por una. Los cuadros son maravillosos. Anda, diles qué te ha parecido. Eddy tiene razón. Estoy reconciliado con el arte. Se llama la Academia de Bellas Artes. Tiene usted que visitarla, señorita Johnson. Por encima de todo, tiene que visitarla. ¡Qué barbaridad! Habitaciones llenas de cuadros. Cientos de cuadros. Todos pintados a mano. Y un cristal lindísimo. Venga a verlo. ¿Quiere enseñarle lo que comprar? No, ahora no, Eddy. Pero si es una preciosidad. ¿Qué es? Cristal de Veneza. Por favor, no se molesten en desenvolverlo. No es molestia. Le enseñaré una. Tiene usted que ir a esa fábrica. No tiene más que estar mirando mientras ponen no sé qué en unos palos muy largos. Y dando vueltas así, lo calientan en un horno. Y de pronto, ya está. ¡Cristal! ¡Y qué color es! No tiene usted idea. No tiene usted idea. Mire. ¿No le parece exquisita? Sin duda. ¡Qué casualidad! Yo he estado buscando una... ¡Pues allí se las pueden hacer al momento! He comprado media docena de ellas. ¿Se puede decir que las fabrican a la vista de uno? Si no es investigación, ¿cuánto ha pagado usted? Demasiado. ¡Vamos, Lloyd! Sabes muy bien que pedían once mil quinientas liras por pieza. Pero él nunca da lo que le piden. Siempre consigue rebajar a... Perdón, me lo siento. No, no, no. A los italianos nos gustan los regateos. ¿Pero cuánto ha pagado por pieza? Pues... diez mil liras. Ah. Está bien. Oye, Edi. Nos hemos olvidado de visitar la Biblioteca Nacional. Bueno, podemos pasar por esa prueba mañana por la mañana antes de tomar el tren. Algunas veces pienso que el plan de la agencia para Venecia... debe estar todo equivocado. Prego. Prego. Gracias. Prego. Bueno... ¡Arrivedenti! ¡Arrivedenti! ¡Pero Lloyd Michael Hennig! Conozco una tienda donde la señora Michael Hennig hubiera podido ahorrar siete mil ochocientas liras. Yo no le he vendido ninguna copa de cristal fabricada ayer. ¡Claro que no! Era del siglo XVIII, señor Antiguario. ¿Por qué me dice eso? Es lo más fino que se me ocurre en este momento. Ahora está enfadada. No. Y vuelve a desconfiar. Enfadada no, pero desconfío. Siempre encuentra usted motivos para desconfiar. Tiene razón, ya lo sé. ¡La desconfianza nunca! ¿Qué quiere usted que sienta? ¿Qué cree? ¿Qué debo sentirme? En el cristal veneciano se suele emplear el mismo diseño durante años y años. Su copa es del siglo XVIII. Puede creerme o no. No, deseo que la crea. Quiere hacerme el honor de tomar café conmigo esta noche. En la piazza. Darán un concierto. Todo de Rosy. ¿Le gusta a Rosy? Oír música con alguien es el principio. Olvídese de todo. La vida es hermosa. Respire hondo, como para cantar. Así. No es pedir mucho que tome café conmigo, ¿verdad? Lo que pase después... pasará... o no pasará. O no pasará. Lo que pase después. Luego, hola. 2022. Vamos a ver. Número. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es mucho más de lo que soñé en el pequeño arte. ¿Verdad que es delicioso? Eres una mujer sorprendente. ¿Sorprendente? Toda mujer debería sorprender al hombre al menos una vez. ¿Cuántas veces te has sorprendido? Creo que me sorprendes continuamente. Algunas veces. Me sorprendes tú. ¿Agradablemente? Sí. Por ti. Por muchas sorpresas agradables. Señorita. 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 Verado, bendiciones. Verdeña. Orfidele. Garofen. A ver, ¿qué flor precieres? Señorita. ¿Qué flor supones tú que me va mejor? Elige. Creo que se le acaban esas cosas. Ah, sí. Quizá te lleves una sorpresa. Es posible. Feliz. O tal vez no. ¿Sorprendido? Debo reconocerlo. Gracias. ¿Qué flor creías que iba a escoger? ¿La rosa? ¿El clavé? Ah, la orquídea. Debí asegurármelo. ¿Veas? Por una vez no he sido una auténtica americana. ¿Por qué has escogido esa flor? Una vez asistí a un baile. No era uno de tantos baile, sino el baile. El primero al que fui a mí. No era uno de tantos baile, sino el baile. No sé por qué. Aquel día me empeñé en que tenía que llevar una gardenia. No sé por qué. Sin duda debí leer algo sobre las gardenias en algún libro. Debió ser eso porque ni sabía cómo eran. ¿A quién las llamaste? Resultó que las gardenias costaban dos dólares cada una. Y el chico con quien yo iba era tan solo un estudiante. Pero fue un bonito sueño. Bueno, ahora ya tienes tu gardenia. ¿Sí? Todo llega más pronto o más tarde. Es lo que la gente vive. Todo llega para quien sabe esperar. Vamos a dar un paseo. Sí. Ahí es donde yo nací. ¿Ves esa ventana con la maceta de flores? Sí. Hay 64 escalones. Los contaba siempre. Esos son muchos de escalones. Y siguen siendo. Volví aquí hace un año. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué están haciendo? ¿Es que celebran algo? No. Solo se están divirtiendo. Seguramente irán a cenar en alguna parte del canal. Cantarán canciones, contemplarán las estrellas y... Puede que... Bueno. Es tan romántico el canal. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Oh! 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 ¡Oh, Rená! ¡Oh! ¿Ya está listo? ¿Ya? Dilo que... ¿Es que? Mi nombre. Renato, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué? Sí, porque lo has hecho así. Creo que no quiero volver a verte. No es tierno. Oh, Renato. Te quiero. ¿Mañana? A las ocho. No, 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 no. Tengo que irme. ¿A dónde vas? Tengo un aceite. Sáqueme una foto. Eh, señora, ¿dónde está su máquina? Oh, he debido olvidarla también. Está chiflada. Tengo un aceite. Sí, pero me duele... No, no, no. Oh, señorita, ¡cuánto es bella! ¡Es una vera italiana! ¿Lo crees, bebé? ¿Una italiana? Sí, sí. ¡Arivederti! 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 ¿Señorita Hudson? Ah, ¿eres tú? Buenas tardes. Le traigo un recado. ¿El señor de Rossi no puede venir? No, no, claro que vendrá. Pero con un poco de retraso. Ah, bien. Ha sido muy amable viniendo a decírmelo. No es nada. ¿Quieres un poco de café? No, gracias. Siéntate, por favor. Gracias. ¿Un cigarrillo? ¿Americanos? Sí. Gracias. Los cigarrillos americanos son estupendos. Pero lo guardaré para después, si no le importa. ¿Me permite? ¿Te gusta trabajar con él, señor de Rossi? Sí, mucho. ¿Crees que el señor de Rossi es un hombre bueno? Sí. Y él tiene también muy buena opinión de usted. No había más que ver el disgusto que se llevó a saber que vendría tanto. No quería retrasarse, pero mi prima, la pequeña, se ha puesto enferma. En realidad no es nada, pero se preocupa siempre mucho de los niños. ¿Ah, sí? Siempre. ¿Se preocupa? ¿De qué niños? Sus hijos. Los suyos. ¿Suyos? ¿Quiénes son los suyos? Son mis primos, dos. ¿Cómo está su madre? Muy bien, gracias. Yo también. Si no puedo, ¿por qué me voy a desmayar? Perdóneme, no le entiendo mucho. Lo siento. Mira, será mejor que le digas a tu tío que no venga. ¿Eh? Por favor. Pero si ya no tardará. No, no, es igual. Que no se molesten. ¿Puedo decirle que venga mañana por la noche? No. Gracias, no te molestes. ¿Pero está bien? Buonasera. 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 Un coñate. Hola. Hola. ¿Qué te pasa con las dificultades conyugales? Ojalá las tuviese yo. Y ahora que lo pienso, las tengo. Gracias. Voy a llorar otra vez. Y hoy, seremos dos. Usted no. No, yo no. Yo me río siempre, la eterna carcajada. Pero si a usted todo el mundo la quiere... Yo lo sé. ¿De verdad? Yo no quiero a todo el mundo. Sería demasiado cariño. Esto ya es demasiado. Esto ya sabes. Todas las cosas me salen más. Todo me ha salido siempre más. Tengo que ser todo para la persona a quien quiero. Tienes que sacrificarlo todo. ¿Lo cree una locura? Sí, es una locura. Bien, mal o regular. Sois dos. ¿Qué quiere decir? Dos es el número más bonito del mundo. No tientes demasiado a la suerte. No todo te sale mal. No tientes demasiado. ¿Qué ocurre, Jane? ¿Qué es lo que he dicho? Nada, de verdad. Lo siento muchísimo. Nada. Es que a mí... ¿Le ha ocurrido algo? No, nada en absoluto. Bien. Y eso es lo que... Toma, a ver si se te pasa conmigo. ¡Ja, ja, ja! No te lo he preguntado. Me invitas a dar un pasión. Al día. ¡Mauro! ¡Ven a mí! ¡Góndola! ¡Vengo súbito! ¡Góndola! Señora. Señor. ¡Todo listo! ¡Venga, gato! ¡Gracias! ¡Gracias y tanto! ¡Buenas heras, señor! ¡Buenas heras, señor! ¿Por qué te han dado eso? ¡Es mío! ¿Por qué te han dado eso? ¡Es mío! ¿Por qué te han dado eso? ¡Es horrible! ¡Yo trabajo, traigo góndola! ¡Es eso lo que hace! ¡Es eso lo que hace! ¿Qué le pasa? ¡Se ha vuelto loca! ¡No vuelvas a hacerlo, oyes! ¡No vuelvas a hacerlo! ¡No vuelvas a hacerlo! ¿Pero qué ha pasado? ¡Esos, esos dos! ¡Portarles góndola a esos dos! ¡Esos dos! ¡Esos dos! ¿La señora Fioini y el pintor? ¿Por qué te enfadas con el niño? ¿Te le ocurre esta chiflada? ¡Suscríbete! Algo le pasa a esta ciudad por la noche. ¿Te vas a enfadar ahora con Venecia? Tu amigo haría lo mismo en Kansas City. No en una góndola. Esa es la ventaja que tiene Venecia. James. ¡No me llames James! Como quieras. Estás escandalizada. No, decepcionada. No, escandalizada. Detesto el engaño. Eso es todo. Tú no eres una mujer. ¿Por qué no me has dicho que estabas casada? Entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Emilia, que si te enterabas... ...demasiado pronto terminarías conmigo... ...sin darme tiempo a explicarte. Ahora veo que esta vez variada. No me extraña que apruebe lo que hacen eso. ¿Aprobarlo? Lo que la señora Fiorini haga no es de mi incumbente. Ella vive, yo vivo y amo la vida. Y fingir que todo es perfecto solo porque se debe hacer. Me parece que te estás complicando demasiado la vida. No la tomo a la ligera. Sin embargo, hay que vivirla. No. Mi mujer y yo no vivimos juntos. ¿Por qué? Porque hace años decidimos separarnos. ¿Y tiene amigos tu mujer? Supongo. ¿Amigos de Góndola? No. ¿Estás escandalizado? No, decepcionado. Escandalizado. Tu sentido del humor vuelve a brillar. Me alegro. Y yo temo que estés perdiendo el tuyo. Escúchame. Lo que mi esposa hace no es tu negocio. Lo que la señora Fiorini hace no es tu negocio. Tú has venido a Venecia. ¿Y qué haces? Pasear en Góndola y soñar. Oh, Venecia. Tan hermosa, tan romántica. Y estos italianos. Tan médicos, tan románticos, tan ingenuos. Y sueñas todos los días con encontrar un hombre. Joven, rico, galante, apuesto. Y como es lógico, soltero. Pero yo, soy un comerciante. No soy joven, ni rico, ni galante, ni apuesto. Y además, no soy libre. Pero soy un hombre. Y tú eres una mujer. ¿Entiendes? Aunque quieras, aunque no te guste, no puedes alterarlo. Eres como una niña aprienta. Que da ravioli a comer. No, dices, quiero steak. Si tanto necesitas de un cariño, tómalo como ha venido. No tengo tanta hambre. Todos sentimos ese hambre, señorita. Cuando es el corazón el que manda, la resistencia a enamorarse cede. Aun cuando no se quiera. ¿Si crees que yo lo quiero? Entonces... Es que... no es como yo lo había soñado. Lo siento. Yo... pienso de un modo diferente. y no voy a estar aquí muchos días. Entonces... es mejor que te lleves... solo el cristal de Venecia. Para no tener tanta hambre, lo haces bastante bien. Sí. Por favor... Vamos a dar un paseo. No. Por favor. Iré a dar un paseo, pero solo. ¿Quieres dejarme sola? Es muy difícil. Déjame invitarte a una copa. No. ¿No quieres comer nada? No. Esta noche hay fuegos artificiales. No me importa. Es tu vínculo. Creo que tienes razón. No le voy a dar parte. No. Chau chieli. ¡Muchas y thief, darán le obligación! No, no me pierden. No, no, no mi pierden. ¿La orden si quiere? ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, Giovanna. Liesel de los sinfangel, arco valido. Liesel de los sinfangel, arco valido. Liesel de los sinfangel, arco valido. ¿Qué significa? El ono donde el río fell. ¡Liesel de los sinfangel. ¡Gracias! It's very late. We ought to go. No. Are you asleep? Fast asleep. You slept all day yesterday. True. You sleep all day and then you don't want to sleep at night. You promised to take me to see the lace making and now it's too late. I will take you tomorrow. You promise? No. Now, do you promise? That makes it more difficult. If you don't take me, I'll never kiss you again. Yes, you will. Yes, I guess I will. No. 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 ¿Estás muy lejos? No tanto como creí, al contrario. ¿En qué estás pensando? Estoy recordando la primera noche que vine aquí. La primera vez que te vi, llevabas una corbata amarilla. No quiero olvidar nada. Ni un solo momento. Creo que nunca podré olvidarlo. Me gustaría ir a dar un paseo. Llévame a un sitio tranquilo. Algún sitio que me hable de ti. Creo que me vas a sorprender otra vez, Jane. Oye. Renato, me marcho a él. Tengo hecho el equipaje. El tren sale dentro de vosotros. No te creo, Jane. Tienes que creerme, porque... ¿Qué te he hecho yo? Nada. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Pues... No tenía opinión que cambiar. La tengo ahora. Te he hecho sufrir, ¿verdad? No, nada de eso. Estos han sido los días más felices de mi vida. Debes creerme, por favor. ¿Entonces por qué te vas? Porque es necesario. Porque estamos mal. Esto no puede permitir. Más que nada. Te quiero, Jane. No es preciso que lo digas. Es por favor. Te quedaré siempre. Sí. Me voy. Siempre me he quedado demasiado tiempo de fiestas porque no sabía cuándo tenía que irme. Ahora contigo he entendido. Sé cuándo tengo que irme. No puedo soportar que te vayas. Yo poco puedo. Espera solo que quieras. No, no puede ser. Entonces no me iría nunca. No, por favor. No, ayúdame a la estación de los negros. Jane. No, no, eso no. Por favor, ayúdame. Déjame marchar. No te vayas. Por favor, no te vayas. No te vayas. Déjame. Tengo que tomar ese tren. Yo te llevaré a la estación. No, no. Eso es lo que no quiero que hagas. Renato. Especial. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mauro! ¡Eh! ¿Qué haces aquí? He venido a decirle adiós. Lo siento, Mauro. De veras lo siento muchísimo. Ok, ok. Ok. ¿Va usted a Roma? No, me voy a América. ¿América? Sí. ¿Y no piensa volver? Sí, claro, claro. ¿Va usted a volver a Venecia con un americano grandote? Yo seré su guía. Hecho. Parker 51. No, gracias. No, no, no le cuesta nada. Es cosa mía. Regalo. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Se encuentra bien, señora? Sí. Muy bien, mi hijo. Adiós. ¡Hasta la vista! ¡Shop! ¡ISHOP! ¡SUSCRÍA! ¡Book! ¡UNIJORI FALINI! ¡Ven Mucconia! ¡UNIJORI FALINI! Gracias, bendigo. Gracias. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!